Yo de esta vida lo que voy a llevarme tan solo son las vivencias No tengo tiempo para andarme con tristezas Sáquense unos cuartitos, también una guitarra Pa' cantar canciones buenas He conocido cosas que ni siquiera por la mente me pasaban Yo soy el mismo, no se me sube nada Porque hay principios, sencillez y humildad Y lo que sobra es palabras Soy un afortunado por tener mi familia y amigos que me quieren El niño, el niño, véndase, véndase, véndase Por la vida, con sacrificios adelante nos sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas todo el mundo se te anima Pero en las malas todo se desaparece Estamos los que estamos Y somos los que somos La vida son momentos que a veces ya no...